Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagalay, vamos a continuar con Planet Coaster y nuestro parque, así que nada, vamos a ver en este caso yo quiero construir investigamos una montaña rusa, así que ya tenemos una montaña rusa o sea, una solamente y fíjense que ya viene armada yo pensé que yo le ha... yo pensé que yo la armaba, pero no no, 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 esto ya viene armado, o sea, ya viene prediseñado interesante, a lo mejor tal vez yo pueda armar las mías después, probablemente esto es una investigación solamente entonces, voy a aprovechar el terreno que tengo amplio acá y voy a pegar mi montaña rusa un poco... hacia acá yo creo, ¿no? igual tengo espacio esto va por arriba, si se dan cuenta y la salida, fíjense que abro super bien ahí la salida... la entrada va a ser siempre por el lado... eh... de atrás o sea, no eso... la salida va a ser siempre por el lado... ah, no, en este caso tiene que ser por acá, o sea... no, en este caso no hay... opción de... opción de... de... de nada, o sea, aquí jodete tío, jodete jodete entonces... em... me dice que puedo elevar o disminuir la inclinación de mi... obviamente, montaña rusa, ¿no? no puedo pasar por ahí, así que voy a tener que hacer una pequeña... curva... larga, o sea... esto va a ser una de las... una de las... entradas más largas que hay, o sea... una de las cuerdas más largas, por dicho... y... bueno... sucede lo mismo... con la salida, o sea... la salida tiene que ir conectada... con algún tipo, ¿no? obstaculo, me dice... o sea, esta es la salida, entonces... esta es la entrada... pero aquí hay algo que no me calza... o sea... o sea... me dice que conecte... la salida a la entrada... ok... o sea... si yo conectara la salida a la entrada... no podría, o sea... así no, por lo menos... eh... tendría que como que tirarme... un poco así... pero... es como la única forma... o tirarme un poco más adelante... y... doblarme un poco así... pero fíjese que igual... no... no entiendo... bueno, no importa... voy a hacer algo... quiero que voy a... hacer algo... voy a hacer una baja... inmediatamente... voy a avanzar por acá... tratar de no... tocar los obstáculos... y... voy a conectar una salida... por ahí... a ver si... que me sale... se me estaba olvidando... poner mi voz... acerca de mi voz... así que probablemente... estos cuatro minutos que filme... no se va a escuchar mucho mi voz... no estoy muy bien... así que voy a... supongo que... crear una... crear un camino que... que le permita salir... a esto... fíjense que... creo que estoy viendo... lo que estoy haciendo... creo... entonces... entrada y salida... está cerrado... me dice... no se puede abrir... ya que esta... atracción... no ha sido probada... uuuh... ok... no ha sido probada... bueno... hay que probarla... supongo que hay que probarla... vamos a ver... cómo se prueba... solicitar inspección... dice... qué increíble... que pueda solicitar una inspección... o... tiene muy poco... de belleza... pero... mientras tanto... voy a ir decorando esto... o sea... lo típico... que voy a... poner siempre... o sea... que son... estas cosas... y aquí no tenemos... mucho más tampoco... que poner... así que... miren por aquí... un par de... palmeritas... que... cambie un poco... el ambiente... deberían de venir... a probar el área... supuestamente... y voy a hacer lo mismo... que hice... con lo otro... que estaba allá... que... fue... poner... el bote... así... que me encanta... los 37%... mmm... y esto... puede ser... que vaya... ahí... fíjense... que no queda tan mal... aquí... hay... mucho espacio... así que... podríamos poner... otras cosas... pero... por ahora... no... por ahora... no lo voy a utilizar... la verdad... uno que otro... tiene que ser... un chorro grande... no puede ser... un chorrito pequeño... voy a la verdad... ella... supuestamente... y me dijo ya... que en un minuto... mi dientes... voy a venir... a probar la mierda... no... supuestamente... 明éis... sé vamos a ver cómo voy con esto 100% ya próxima inspección un minuto un minuto arrasado desde ahí viene el tipo fíjense viene a supongo que será esto no estoy seguro viene a probar la montaña rusa es interesante que tenga que probarla entonces miren no se han hecho pruebas en esta atracción ok iniciar prueba yo quiero subirme quiero subirme quiere probar qué mejor que el dueño probar la montaña rusa no por qué no realmente está genial nos damos vuelta completamente la gente pasa muy al lado de la montaña rusa fíjense y aquí ya empiezan un poco a descender la velocidad y todo entonces emocionante 5 miedo y náuseas ya puedo abrirla así que probablemente la gente va a venir corriendo probarla y tengo este espacio vacío que no me gusta dejar espacios vacíos la verdad como que me no me gusta o sea como que pienso que queda mal con un espacio vacío la verdad voy a pegarle como una así como para ocupar los dos espacios y acá atrás hay una decoración que yo vi que era no el barco pirata no creo que era esta entonces podríamos colocarla ahí fíjense que igual ocupa un buen espacio de lugar y no quiero tapar la tracción así que solamente voy a a poner un par de palmeras por ahí entonces ahí sí se ve un poquito más utilizado entonces veamos parece que la cola tecub2 es eterna y esto es tecub2 demandes no es tecub2 tecub2 ok pero ni siquiera están o sea a ver ni siquiera están al 100% carga completa nosotros queremos cargar completamente o sea carga completa o sea a lo mejor en este no pero en este también queremos carga completa o sea miren hay espacios vacíos o sea ¿por qué tendríamos espacios vacíos? completo lleno tiene que ir lleno definitivamente tiene que ir lleno y aquí ven fíjense hay tazas vacías o sea por lo menos a mí me gusta la idea de tener completo ¿no? o sea no no me había dado cuenta de eso la verdad pero ahora que me doy cuenta es como súper útil la verdad que vaya la carga completa se está bajando gente y tenemos la tercera estrella la tercera estrella ya la hemos logrado fíjense la cola que hay ahí entonces acá debería entrar mucha gente o sea deberían como hay tanta gente en el parque o sea son 1500 personas o sea tienen que entrar todos los que quepan si no sería absurdo va a ser más rápido la cola si llenamos todo ¿no? en el caso de que claro hubiera menos gente obviamente no va a empezar la reacción hasta que esté la carga completa que eso podría hacerlo un poco complicado pero por lo menos si veo que el parque esté esté lleno habría que estar viendo ¿no? desde ahí si va a entrar un montón de gente la verdad fíjense que la cola acá abajo un montón o sea no no hay como problema alguno con eso y yo creo que bueno este esto fue esto va a ser por el parque este o sea ya completamos los objetivos o sea tenemos las tres estrellas de dificultad que éramos lo que o sea que era lo que queríamos ¿no? por ejemplo acá no está lleno o sea podríamos mejorar a tres cuartos a lo mejor pienso yo tal vez ellos quedan dado vueltas imagínense o sea hay harta gente 1500 personas es bastante y hemos sacado harta plata o sea harto provecho yo creo que voy a guardar esto o sea voy a guardar para acá guardar sí guardar sí queremos sobreescribir y queremos salir al menú aceptar ya hemos completado los tres desafíos de ese parque por lo menos ¿no? ya terminamos ese ahora sería este el rumor de que los ingenieros están muriéndose muriendo de susto al personal de este parque lo que provocó que se pusiera recientemente a la venta su atractivo precio presenta una oportunidad irresistible contra nuevos empleados nos completan las constituciones del parque informes de avisos de extraños ruidos sobre ok entonces supuestamente lo que hay que borrar ruidos extraños en el parque supongo que en este caso nos van a dar un parque vacío fíjense ahí hay un pulpito al medio entonces contrata dos battles construye dos atracciones contrata dos mecánicos construye cinco atracciones y contrata dos animadores y atrae mil visitantes o sea entonces quiero poner pausa un poco tengo 10 millones de presupuesto 10 millones de presupuesto y esto que viene a ser creo que esto es la entrada al parque o es la entrada y es el boleto no lo sé y aquí hay carritos fíjense hay carritos y esos carritos donde te llevan que raro esos carros no no tienen como nada especial o sea no no sé la verdad como un poco raro entonces voy a no quiero construir ahí abajo quiero construir acá eh obviamente dar vuelta esto si vamos a construir algo construyamoslo bien no es el mejor no es el mejor círculo diría yo pero podríamos empezar a bajar acá no y dejar un cimiento así por lo menos por el momento creo que está bien y eso más o menos ahí también llega ahí fíjense entonces probablemente esto sea no sé por qué tiene barreras la verdad barreras las podría tener arriba pero en este momento ya no necesitaríamos barrera diría yo aquí ya me dan una mayor cantidad de de tiendas creo o sigue siendo la misma a lo mejor esta es dice que es la pequeña ya hemos tenido experiencia con esto así que probablemente sea bueno tener esto junto o sea esto es tiene doble entrada fíjense o sea tiene doble venta ¿no? y poner un baño este baño es bastante grande o sea es un baño doble yo no sé si realmente sea eficiente la verdad tiene este también es un baño doble preferiría poner este y y ya llenar tal vez moverlo un poco la verdad porque no no me convendría tanto ponerlo como que por ahí así no entonces probablemente sea bueno así creo yo no entonces no voy a tener que manejar el terreno no voy a tener que sacarlo de ahí chicos y ponerlo probablemente aquí entonces eso sacarlo y olvidarme un poco que va para allá la verdad entonces es una vuelta media tonta pero la tiene que tener porque si vas a querer tener como que un baño y probablemente sea bueno también poner otra o sea no poner solamente uno sino dos dos tiendas de comida entonces tiene dos chif bif juntos un baño y una soda y no algo hice plano ya entonces y aquí tal vez puedo poner uno de estos y en declaración ya tenemos más o diferentes cosas por decirlo así así que voy a empezar a adornar un poco esto y voy a usar otro tipo de basurero y pongo acá muchos basureros porque es la zona donde van a donde yo creo que van a pasar o sea van a botar bastante basura eso es lo que yo creo probablemente y voy a unir esto con eso que es raro es raro porque esto tiene como pasamanos si se dan cuenta y es un poco raro y inmediatamente me voy a meter en una atracción que no tenía cuesta son siete millones no me alcanza estoy por debajo del este cuesta dos millones y probablemente se ha entretenido colocar hacer la entrada allá la salida allá y unir los caminos obviamente que yo voy a tirar como siempre lo he hecho la entrada la más larga posible obvio y esta es nuestra primera atracción nos quedan tres millones aún y tendríamos que ver que poner la verdad está 100% en decoración así que no está nada mal pero igual voy a pegar asientos un par de asientos y un par de esto probablemente lo voy a correr un poco y a mí me encanta poner cositas así que no tengo nada de esto que mal vamos a ver gente del par que investigación quiero investigar esto son 500.000 eso es son las cositas estas que utilizamos que por ahora no las puedo poner no me dejan tengo uno que otro árbol que probablemente ponga pero no sé si poner dos la verdad a lo mejor una y otra por allá tal vez algo así ¿no? y aquí no no sé si cabe pareciera que sí y tenemos obviamente la cosa bacana esta del barco que me gustó mucho que es como no o sea como que encalla en el sitio mover y ya estamos con el tiempo chicos lamentablemente ya que me encanta jugar este juego y no juego no juego este juego si no lo juego con ustedes así que me entretengo mucho jugándolo y armando un poco el parque que ya empieza a tener un poco de color así que nada eso va a ser por el día de hoy ya saben suscríbanse déjenme like y sus comenten bajo el video y si saben que si les gusta el canal ya saben que pueden extracerlo por todos lados y ayudarme a crecer y eso sería genial así que nada chicos ya los dejo suscríbanse y los veo pronto en algún otro gameplay cuídense